Hola chicos, yo soy Zoco Y yo soy EKV Y esto es Zeta Productions Hoy en las cosas que podrían ocurrirte a ti Estamos con un profesional de Youtube Wigeta Oh My Cat Wigeta nos enseñará todos sus secretos para triunfar en Youtube Hola, yo soy Wigeta Oh My Cat Y el primer consejo de la tarde que os voy a dar Es tener unos bonos pascos y un buen micro Para tener una buena calidad de audio y sonido De tal manera que el micro quede bien ajustado a la altura de la boca Para que se nos note bien al hablar Tal que así Yo por ejemplo uso un micrófono sin estar Muy cómodo, muy bien ajustado Y eso Espero que os toméis bien el consejo Otro consejo muy importante para profesionalizarte en el mundo de Youtube Es mantener una buena calidad de imagen O sea, tienes que tener un buen vídeo grabado en HD Yo por eso uso mi móvil que graba full HD Y HD Pero yo grabo en HD porque se no ocupa mucho Y lo coloco tal que así Para que se vea toda la pantalla bien Y esto no se queda Esto no se queda No se queda Me cago en un puto móvil Perdón Y bueno Pues eso, que grabaré así pero con paciencia, ¿sabes? Uy, ¿ya te has cambiado de ropa? Sí, un buen presentador siempre tiene que mantener una buena imagen Y vamos con la siguiente pregunta Muelleta ¿Tú sueles hacer vídeos en 2.0, verdad? ¿Podría cortar el micrófono? Sí, sí, perdona Claro que sí, ahora le daré mis consejos más buenos en este sentido Vamos, sígame ¿Te podría quitar? Perdona, perdona Lo más importante es que salga la cabeza Siempre la cabeza Como dije, es muy importante sacar la cabeza Siempre la cabeza Este es uno de los consejos que les doy para los vídeos 2.0 En 2.0 es muy importante que el youtuber muestre en su vídeo Lo que está haciendo mientras graba el gameplay Tal que así Sí, Woody, siga así Hasta el infinito y más allá ¿Y qué otros planos sueles utilizar para grabar en 2.0? El primer plano suele estar bien Oye, ¿eso no te está apretando un bovido? Ey, ¿qué pasa chavales? Aquí Wigeta OhMyCat Comentando en un gameplay de... Minecraft Un consejo muy importante es establecer una relación entre el youtuber y los suscriptores De tal manera que se forme una gran familia en el canal ¿Y cómo haríamos esto? Pues se puede hacer mediante las redes sociales tales como Twitter y Facebook ¿Qué hay que hacer? Expresar el respeto y cariño hacia los suscriptores Tal y como yo hago aquí Twitter, Twitter, Twitter Twitter, Twitter, Twitter Twitter, Twitter, Twitter Twitter está aquí Cuando no sabes qué hacer Twitter es una manera de entretener Envíales que pienses sin calentar... Todos sabemos que es fundamental responder a las dudas de nuestros suscriptores con la máxima información posible Hay que ayudarlas en todo lo que se pueda Bueno, vamos a responder todas las dudas de nuestros suscriptores Yo soy EKV Primero voy a cortar esto Vale, ¿cómo puede instalar este mod en Minecraft? Pues tronco Ni puta idea Tienes 800 videos iguales en YouTube ¿Por qué no me dejas en paz y así no pierdo el tiempo? Pringao Enviar Y este ha sido un claro ejemplo de cómo responder a tus suscriptores en YouTube Es muy importante ser educado, responder con la máxima información posible Y... Darle las gracias por ver tu vídeo Otro consejo muy importante es siempre tener una miniatura personalizada Hay que editarla bien Para atraer a la mayor parte del público posible Sígueme que estoy preparando... Tengo una idea chulísima Esto es para el vídeo Mine Mine No Mi Veis ahí ya el título y todo eso Pues fíjate Qué ideaca se me ha ocurrido Para la miniatura Qué... Has flipado, eh Has flipado Pues... Ah... Así, tal cual Otro consejo muy importante es mimar a tus suscriptores Hay que cuidarles, corresponderles Pero siempre hay que atosicarles Recuerda que un suscriptor feliz es dinero fácil... Eh... Digo... Un canal feliz, eso, un canal feliz Bueno, ahora vamos a visitar al que fue mi primer suscriptor Vamos a ver qué opina el canal Cómo está yendo Qué le apetecería que grabase y tal Eh... Ahora cortamos y después ya pues sacamos... Eh... Cuando estemos con él sacamos el vídeo Ahora nos vemos Un saludo ¿Me voy a grabar suscriptores? 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 ¿Bueno? ¡Me voy a grabar! ¡Me voy a grabar! ¡Me voy a grabar suscriptores! ¡Me voy a grabar suscriptores! Una vez que he conseguido el cámara me he suscriptor ¡Ay, qué cosita más mona! Estoy mimando, cámara cerró ¿Qué haces? 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 ¡Ay! Bueno, dependiendo de que la cosa se parezca, me voy, adiós Dadle a like, suscriptores, compartidme y hasta la próxima ¡Ay, qué tan coño! ¡Ay! El último consejo y el más importante es dominar una técnica letal la combinación perfecta de movimientos para conseguir que la gente se quede literalmente pegada a la pantalla ¿Anda? ¿Nuevo vídeo? ¿Sexy pero vulnerable? ¿Vamos a ver qué es? ¡Ah! ¡Ah! Esta técnica es solo dominada por unos poquitos maestros en YouTube ¡Es el sexy pero vulnerable! ¡Anda! Parece que Bojita ha metido el sexy pero... ¡Ah! 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 Esta famosa técnica fue inventada por el maestro Sensei Luzu Plus Es completamente necesaria para alcanzar el máximo potencial de nuestro canal y para conseguir desarrollar esta técnica al completo son necesarios 10 años de entrenamientos pero renta y bueno aquí se despide Bojita MyCat espero que mis consejos les hayan sido útiles El tercer asalto lo ganaré yo No, 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 no seré invencible ahora ya no habrás poder detenerme aquí está el vídeo vamos a hacer click ¡Ah, ha, ha, ha! ¡Ganado! ¡¡¡HE GANADO! ¡Corten! ¡Corten! Otro consejo importante para la próxima... Uy, ¿ya te has cambiado de ropa? Sí, un buen presentador siempre. ¡Hola! ¡Tú, Jardo! Uy, ¿ya te has cambiado de ropa? Sí, un buen presentador siempre. ¡Ahhh! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Dude! ¡Pum! 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 ¡Soy muy guieta! ¡Soy muy guieta! Ay mi fieso Ay mi fieso Si sigues con esa droga Seguro te va a matar Ya lo verás Güelleta que estamos en directo Güelleta que estamos en directo Pelotudo Sexy pero vuelve a hablar Güelleta 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 Anda, sexy pero vulnerable Anda, sexy pero vulnerable Vulnerable, tío Y bueno chicos, dadle a like, suscribiros por el video Y hasta la próxima Ahí, 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 ahí Yo creo que yo un poquito por el grupo Oh, 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 oh